En la ciudad se realizaron más de 5.300 cortes en lo que va del año. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Caos de tránsito en el centro porteño por la marcha de la CGT, la CTA y movimientos sociales hacia el Congreso de la Nación. Protestan contra los formadores de precios y la especulación. A la tarde, las agrupaciones piqueteras de izquierda se van a movilizar a Plaza de Mayo. La nueva segmentación de tarifas va a regir a partir del 1 de septiembre. Los usuarios que pierdan los subsidios van a tener subas progresivas de entre 56 y 150%. El registro de acceso a los subsidios va a permanecer abierto. Entró en vigencia el nuevo examen para sacar la licencia de conducir en la ciudad. Es para quienes saquen el registro por primera vez y quienes hayan superado el año desde el vencimiento de su licencia anterior y deban hacer el trámite completo. Se va a implementar de manera progresiva en las diferentes comunes. Hoy sigue la fecha 14 de la Liga Profesional con cuatro partidos. A las 19, River visita a Arsenal en el Estadio Grondona de Sarandí. Y a las 21.30, Boca recibe a Rosario Central. Tevez va a volver a la Bombonera por primera vez tras su retiro. También juegan Murs, Lanús y Tigre Atlético Tucumán. La CGT, la CTA y los movimientos sociales afines al gobierno nacional empezaron a concentrar desde muy temprano en distintos puntos de la ciudad. En el centro porteño está Joaquín Debert con más información. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días. ¿Qué tal, Brenda? Buenos días. Y si bien la lectura del documento y el acto central está previsto para las 3 de la tarde, ya desde la mañana el centro era intransitable. Estamos ahora en plena 9 de julio. Fíjense lo que es esto. Columnas numerosísimas de movimientos sociales afines al gobierno nacional. Estamos viendo ahora las columnas de barrios de pie por un lado, pero más atrás llega la corriente clasista climático mativa, el Frente Popular Darío Santillán. Y del lado que va hacia la zona sur de la 9 de julio, distintos sindicatos que también responden a esta movilización convocada por la CGT y la CTA. Hasta hacia algún rato la policía de la ciudad y los agentes de tránsito de la ciudad estaban intentando ordenar el tránsito, pero esto ahora ya es imposible, Brenda. Fíjate que inclusive hasta el metrobús está cortado desde que va desde el obelisco hacia por lo menos la avenida Belgrano. El metrobús también está fuera de servicio, esto hay que recargarlo. Y va a estar así por un buen rato más porque siguen llegando columnas que van a marchar hacia el Congreso Nacional. Y más tarde van a llegar los movimientos sociales y los partidos políticos de izquierda que van con consignas contra el gobierno que van a marchar hacia la Casa Rosada sobre la Plaza de Mayo. Así que esto recién empieza. Tránsito imposible y la policía de la ciudad y los agentes de tránsito ya nada pueden hacer para malestar esto a pesar de que hay 2.000 agentes, 2.000 efectivos de la ciudad tratando de prevenir cualquier incidente que pueda llegar a ocurrir. La Policía Federal no está colaborando para ordenar este asunto. Clarísimo, Joaquín. Gracias. Y el recorrido previsto para la marcha convocada por la CGT se inicia en el obelisco. Van sumándose manifestantes a lo largo de la avenida 9 de Julio. Y cuando lleguen a la avenida de Mayo se van a dirigir a la Plaza del Congreso. Por otra parte, a las 3 de la tarde, los movimientos alineados con la izquierda van a marchar por Diagonal Sur hacia la Plaza de Mayo. Y la CGT dijo que la movilización al Congreso es contra los formadores de precios y la especulación. A través de un comunicado, la Confederación del Trabajo señaló que la escalada en los precios alcanzó niveles intolerables que pulverizan el poder de compra de todos los trabajadores. Responsabilizó a quienes especulan con una devaluación y a los formadores de precios que remarcan el valor de los productos esenciales para ampliar sus márgenes de ganancias. Frente a esto, convocó a todos los sectores populares a asegurar una política antiinflacionaria con amplio consenso social. A su vez, desde la CGT aclararon que apoyan al Gobierno Nacional y pidieron que haya un compromiso oficial con las paritarias. Y a las 11 de la mañana, la Asociación Bancaria empezó un paro en los bancos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires para que sus trabajadores puedan participar en la marcha. El gremio informó que se suma a la convocatoria de la CGT para manifestarse en contra de los sectores que promueven golpes de mercado especulando con el dólar y atentan contra los derechos alimentarios. Por otra parte, la organización Unidad Piquetera junto a diferentes agrupaciones y partidos de izquierda se van a movilizar a Plaza de Mayo. Van a protestar contra el Gobierno Nacional y la suba de las tarifas energéticas. Además, van a reclamar la implementación del salario universal, la actualización de los montos de los planes sociales, un aumento del salario mínimo y el pago de un bono de emergencia de 20.000 pesos. Y el exdiputado nacional, Facundo Moyano, confirmó que va a participar de la marcha, pero criticó a la CGT y también al Gobierno Nacional. El reclamo, que para muchos tendría que haber sido mucho antes, no importa, no me voy a meter en esa cuestión. El reclamo tiene que ser contra los que tienen la responsabilidad de contener esa variable con la que está luchando la Argentina hace 20 años, que es la inflación. Y los responsables de que haya un 100% de inflación son las medidas que no se tomaron y las medidas que se tomaron. Es así, parece que la agarro hubiera sido en Argentina, porque Ucrania tiene una inflación interanual del 20%, nosotros tenemos una inflación interanual del 46%, si lo tomás del año pasado. El Gobierno anunció el nuevo esquema de subsidios con el que estima alcanzar un ahorro fiscal de 50.000 millones de pesos en lo que resta del año. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda, 47.500 millones de pesos se van a conseguir a partir de la recaudación de los servicios de energía eléctrica y el gas, mientras los 2.000 millones restantes corresponden al pago de agua potable. Para el año que viene, se espera que lo percibido por este concepto hacienda a los 500.000 millones de pesos. Recordemos que esta política de segmentación de tarifas se enmarca en la necesidad que tiene el Ministerio de Economía de alcanzar el déficit fiscal acordado con el FMI. Vamos a repasar algunos datos. Respecto al servicio de gas, los usuarios con mayores ingresos van a perder completamente el subsidio. Para ellos, el aumento va a ser de 167%. En el caso de quienes perciben ingresos bajos, van a seguir pagando el mismo monto, pero... Por otro lado, las personas con ingresos medios van a mantener el subsidio en el 70% del consumo. Sin embargo, el excedente no va a contar con ningún tipo de apoyo. Hablemos ahora de la energía eléctrica, cuyo subsidio se le va a quitar a los usuarios con mayores ingresos, pero los de menores recursos y los beneficiarios de la tarifa social lo van a mantener. Los usuarios con ingresos medios van a tener un tope de consumo de 400 kWh mensual por hogar. Y en relación al servicio de agua, los usuarios de nivel medio van a tener una quita de subsidios en forma progresiva, pero en marzo de 2023 se va a sacar este subsidio definitivamente. El gobierno y la mesa de enlace no lograron acuerdos en materia de exportación de carne. Por el momento, el Ejecutivo se negó a modificar la restricción que prohíbe vender en el sector de los siete cortes populares hasta el 31 de diciembre del año próximo. La medida también limita la comercialización del maíz y del trigo. Sin embargo, no descartaron levantar la veda próximamente. El ministro de Economía, Sergio Massa, va a viajar en la primera semana de septiembre a Estados Unidos. Esto como parte de una agenda de viajes por el exterior en la que se espera también visite otros países. La información la difundió el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello, quien precisó que durante su estadía el funcionario va a sostener reuniones con equipos del FMI y otras autoridades. Más temprano conversamos con el presidente de la Cámara de la Industria del Juguete sobre el aumento de precios de los productos de este rubro, sobre todo a días del Día de las Infancias. El juguete nacional aumentó en promedio un 50% interanual con respecto a agosto del año pasado. Es por debajo de la inflación. Tuvimos, bueno, la ventaja de que las materias primas plásticas este año no aumentaron tanto, son de origen nacional. Bueno, en Argentina tenemos petroquímicas que nos abastecen de polietileno, polipropileno. Y sí, como bien vos mencionabas, este año aumentaron las importaciones de juguetes y eso, bueno, para la industria nacional no es bueno porque tenemos capacidad ociosa, ¿no? Así que, bueno, aumentaron mucho por medidas cautelares, en la justicia, que es algo que, bueno, como vos recordabas, estuvimos nosotros alertando porque un 25% más de juguetes importados para la industria nacional no es bueno, ¿no? Juntos por el cambio, pidió la renuncia del embajador argentino en Venezuela. Hablamos de Oscar Laborde. Laborde había manifestado que el avión objetivamente está secuestrado en Ezeiza y afirmó que hay una sensación de injusticia para el pueblo venezolano. El legislador de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, pidió su renuncia por considerar inaceptables sus declaraciones y solicitó al Ejecutivo que sea reemplazado por un funcionario diplomático profesional. La petición fue respaldada por otros diputados de la bancada por considerar que el funcionario no debe defender los intereses del país en el que fue acreditado. Y la justicia pidió la inhibición general de los bienes de los imputados en la causa de la llamada secta de Villacrespo. El juez federal, Ariel Lijo, ordenó el embargo preventivo de 37 inmuebles y de 13 autos. También la inmovilización y el congelamiento de las cuentas y productos bancarios de la Escuela de Yoga. La Fiscalía, además, solicitó que se rechacen las excarcelaciones de los acusados, quienes se negaron a declarar. En total, 19 personas fueron detenidas en 50 allanamientos realizados en la ciudad. En la causa se investiga a la organización por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Declararon tres de los cuatro hombres detenidos por intentar prender fuego a una zona del Delta del Paraná. En su defensa detallaron que estaban haciendo un contrafuego para salvar las colmenas. El cuarto detenido que fue apresado ayer en la Isla Victoria aún no declaró, pero va a ser imputado. Por otra parte, el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, anunció que va a denunciar a los dueños de los predios donde se iniciaron los incendios, esto después de que el humo llegara hasta la ciudad de Buenos Aires. El Frente de Todos, el Bloque de Consenso Federal y la Izquierda volvieron a pedir que se debata mañana en la legislatura porteña el tema del servicio del acarreo de vehículos. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Este domingo a las veintiuna en el canal de la ciudad Folklore en Casa Ahora, desde Las Peñas, el hogar de nuestra música. Hola, soy Florencia Dávalos y los espero este domingo a las veintiuna horas por el canal de la ciudad Folklore en Casa. Folklore en Casa conduce Mariana Boca este domingo a las veintiuna por el canal de la ciudad. ¡Gracias! De lunes a viernes a las catorce Daniel Campomenossi y Andrea Taboada se preguntan ¿Qué pretende usted de mí? Ah, ¿Para qué? Ah, secretos, chimentos y la mejor información con todo lo que un programa de espectáculos puede darte. Estoy en el escenario y yo creo que estoy haciendo una obra y me dicen detrás de las bambalinas me dicen no, este es otra la obra. ¡Ay, no me muero, me muero, me muero! Que un extranjero venga y empiece a cancherear y dice no, yo hago un asado etcétera me parece que no va. Bueno, Tamara le sueltas la rienda y se lo manda. ¡Chico! Qué lindo esto, me gusta, que es piel sintética. Un peluchito mío. Es un peluchito, apapapapa. Es mucho más que eso, es un icono pop, es la reina de la selfie. Eso por contrato, el plano, por contrato. ¿El primer plano es para vos? Es por contrato. ¿Qué pretende usted de mí? De lunes a viernes a las catorce por el Canal de la Ciudad. La Ciudad anunció que se va a hacer cargo del servicio de acarreo mientras se define un nuevo proceso de licitación. Esta decisión surge como respuesta a las declaraciones de la LIER de la coalición cívica Elisa Carrió, quien dijo que su espacio acompañaría a la oposición en el proyecto que busca poner fin a la prórroga del contrato en el servicio de grúas que desde 1990 estaba en manos de dos empresas que facturaban montos millonarios y que solo pagaban 55.000 pesos de canon mensual. Antes de cualquier definición, desde el Frente de Todos y la izquierda insistieron en que se discuta durante una sesión especial y esclarecer la inacción del jefe de gobierno en este caso. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? El segundo examen para conducir en la ciudad va a ser para quienes saquen el registro por primera vez y para quienes hayan superado el año desde el vencimiento de su licencia anterior y deban hacer el trámite completo. La prueba de manejo va a dejar de ser en un circuito cerrado y se va a realizar en las calles porteñas. Para consultar los detalles sobre este trámite pueden visitar la página del gobierno de la ciudad www.buenosaires.gov.ar El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor del gobierno porteño autorizando la continuidad de las obras en el Parque Lineal de Honorio Poirredón en el barrio de Caballito. De esta manera la justicia ordenó el levantamiento de la medida cautelar que había frenado momentáneamente esta obra. Luego de conocerse la medida los vecinos de la zona convocaron una protesta que va a tener lugar frente al monumento del Cid Campeador hoy a las 6 y media de la tarde bajo la consigna No destruyan Honorio Poirredón. Según un diario inglés Argentina es el mejor país del mundo para sobrevivir a una guerra nuclear. Según un informe del Daily Mail Argentina ocupa el mejor espacio para hacer frente a un inminente conflicto bélico nuclear el país aún con sus crisis económicas políticas y sociales ocupa un espacio estratégico ante un conflicto de esta magnitud esto es debido a la amplia distancia que la separa del hemisferio norte y Ucrania comienza prácticas militares en respuesta al ataque en Saporilla es después de los ataques a la central nuclear por parte del Kremlin desde Kiev afirman que el objetivo de Rusia es destruir la parte que sigue proveyendo energía al sur del país Saporilla es la central nuclear más grande de Europa la ONU la Unión Europea y otros 42 países pidieron nuevamente el cese de las actividades militares en la zona Brasil entró oficialmente en campaña las primeras encuestas posicionan a Lula da Silva como el favorito con una aprobación del 45% contra un 30% que se inclina por el actual mandatario Jair Bolsonaro ayer los dos candidatos coincidieron en la ceremonia por la asunción del nuevo titular del Tribunal Superior Electoral a partir de ahora ambos van a visitar diferentes rincones del país en la recta final por el camino a la presidencia es la elección más polarizada en décadas bomberos luchan contra los incendios forestales en el país vasco en las últimas horas una seguidilla de focos puso en alerta a la comunidad española el principal se encuentra en Valencia este comenzó después de una tormenta eléctrica las llamas se desataron a última hora del sábado en la provincia de Alicante donde ya se quemaron más de 9.500 hectáreas el fuego obligó a cortar rutas y mantener a miles de personas en alerta ante posibles desalojos en Aragón otro foco obligó a evacuar a más de mil personas las olas de calor persisten en el sur de China con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en distintas áreas los cultivos se vieron afectados por la sequía la ola de calor ya lleva 64 días y es la más larga desde que comenzaron los registros en 1961 el gobierno tomó diferentes medidas para paliar el efecto de la sequía como administrar el suministro de represas construir tuberías y provocar lluvias artificiales con sistemas que afectan a las nubes en Europa la sequía se puede ver en los ríos alrededor del 63% de la tierra en la Unión Europea y el Reino Unido tenía advertencias o alertas de sequía así luce el Danubio en Serbia actualmente se lleva a cabo un dragado de emergencia en la parte baja del río en ese país al igual que en Rumania y Bulgaria además de tener efectos devastadores en el comercio y la industria esta situación también afecta a un sector que ya estaba en malas condiciones debido a la pandemia hablamos del turismo hablamos del torneo de la liga profesional porque desde las 7 River va a jugar ante Arsenal por la fecha 14 Gallardo tiene en mente repetir el equipo por primera vez en el año la única duda que mantiene el técnico es quién va a ser el número 9 Lucas Beltrán y el colombiano Miguel Borja se están disputando este puesto Boca por su parte va a recibir a Rosario Central en la bombonera desde las 9 y media Ibarra ya definió al equipo Facundo Roncaglia va a reemplazar a Zambrano mientras que Luis Vázquez va a estar en el lugar de Benedetto recordemos que el jugador peruano y el delantero fueron suspendidos por dos partidos esto por la pelea que protagonizaron durante el entretiempo del partido contra Racing además Cristian Medina va a reemplazar a Martín Payero en el medio vamos a repasar los otros partidos que se juegan hoy a las 4 y media Newells va a enfrentar a Lanús y Atlético Tucumán el único puntero del campeonato va a visitar a Tigre Independiente empató 1 a 1 con Huracán Fernández abrió el marcador para el rojo pero 4 minutos más tarde el equipo de Parque Patricios logró igualar el partido con este resultado Independiente llegó a los 13 puntos y se ubica 24º en la tabla Huracán en cambio quedó tercero con 24 unidades y San Lorenzo le ganó 2 a 0 a Platense en el nuevo gasómetro el ciclón consiguió su segunda victoria como local en lo que va del año el equipo que dirige Rubén Darío Insúa ya suma 20 puntos en este torneo y finalmente se suspendió el partido que estaba pendiente entre Argentina y Brasil la AFA comunicó que a partir de un acuerdo con la Confederación Brasileña y la FIFA decidieron que el encuentro no se juegue después de que la Confederación Brasileña de Fútbol y la AFA llegaran a un acuerdo ahora las dos elecciones ya pueden programar los amistosos de preparación para el Mundial de Qatar 2022 Scaloni quiere disputar esos partidos en Estados Unidos entre el 20 y el 26 de septiembre los rivales serían dos elecciones que van a participar de la Copa del Mundo como Costa Rica y Corea del Sur cambiamos de tema y hablamos de tenis porque Diego Schwarzman le ganó 7-6 3-6 y 6-2 en casi 3 horas de juego a Karatzem Pepe avanzó a los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati y dos amigos que estaban practicando sub mar adentro en Montehermoso fueron sorprendidos por 12 ballenas las imágenes fueron captadas por los jóvenes que sin ningún miedo se acercaron a jugar con ellas en el video se puede ver como los mamíferos levantan sus cabezas y aletas y estos dos chicos no lo pueden creer el momento más emocionante fue cuando se vieron rodeados por las ballenas que interactuaban con ellos el video que grabaron se viralizó al instante en las redes sociales y ya fue compartido por miles de personas en todo el mundo vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo el resto del día la máxima de hoy es de 14 grados y por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 11 grados mañana jueves se espera una mínima de 4 grados la máxima llegaría a los 12 y el cielo va a estar parcialmente nublado el viernes 4 grados la mínima también la máxima 16 el cielo va a estar soleado y el sábado 5 grados la mínima la máxima 16 el cielo va a estar parcialmente nublado estas fueron las noticias en el canal de la ciudad los invito a quedarse en nuestra pantalla hasta mañana a las 12.30 y que tengan una excelente jornada delругое que no 22 y 4 ¡Gracias!